El Cantejo Para el Peluca 12 Y ya desde el inicio Ándale compadre También y la gente Bueno pues poco a poco nos apoya Aquí en sonideros.tv Vamos a iniciar señores Con uno de los temas grandes y ricos de la música Ahora le doy el torno A la música jugada señores Este tema yo le voy a dedicar Especialmente dice Discomovis Florida ya baila y gozando A través de la música de sonideros Señores Este tema se los quiero dedicar Especialmente a la gente Que poco a poco se va a su cita En este programa Nos dice Ritmo de Guaracha Oye Suena Yo tengo un negrito ahora Que ese sí que está Barín Barín, Barín Con negrito ahora Que ese sí que está Barín Barín, Barín Es simpático y bonito Es simpático y bonito Los niños y las mujeres asesores No con negrito ahora Para que tenemos un proento Que ese sí que está Barín Sí que está Barín Ahí ese negro a mí me lleva En San Antonio M그랜 Eso es Ahora que su pelo Para que tu pan o pollo venga tu negro bari Para que tu pan o pollo venga tu negro bari Para que tu pan o pollo venga tu negro bari Para que tu pan o pollo venga tu negro bari Para que tu pan o pollo venga tu negro bari Para que tu pan o pollo venga tu negro bari Para que tu pan o pollo venga tu negro bari Para que tu pan o pollo venga tu negro bari Para que tu pan o pollo venga tu negro bari Para que tu pan o pollo venga tu negro bari Para que tu pan o pollo venga tu negro bari Buena música de Los Villos, Ciudad César, oye, venga, 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 venga Venga, 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 v Yo voy a pegar, y lo va a la noche Nada más to Yo voy a pegar Yo voy a pegar ¡Suscríbete! 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 Mi cumbia antioqueña Quiero verte acá En toda la noche En toda la madrugada En toda la noche Porque ella no confía Porque no confía pero No quiere parar El que obvide siempre cumbia Antioqueña de verdad El que obvide siempre cumbia Antioqueña de verdad El que obvide siempre cumbia Oye Oye ¡Suscríbete al canal! 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 Oye Rico, rico Y el brujo de la Sana El mix de Sabon Siempre con los billos Ando Tantos huevos Tantos huevos Tantos huevos Bailando y gozando Tantos huevos Tantos huevos Tantos huevos Tantos huevos Y el brujo de las Seclas A la muerte en real Tantos huevos Con la sugerera Tantos huevos Reina, rumba, y son los fillos, ¡sale! ¡Eso es los costurelos! El niño prestigio de la Guayta ¡Eso es el frío! ¡Viva González! ¡Viva Roberto! ¡Nos vamos a los mercados de la leche! ¡Sí, señor! ¡Lo confirmado! ¡Fumba, fumba! ¡Fumba, fumba! ¡La sopa embotega! ¡Ay, la voluntad que... ¡Lo hipoteco! ¡Mi compadre, ya la de ese! ¡Los discos, Matisuelo! ¡Sí, señor! ¡Con otro roce miedo! ¡Sigue chupando otra vez con las caminas de los fillos! ¡Ay, mamá! En mi negra gloria Con este tema quiero saludar a un compadre que tengo allí en la meche Como es el señor Discos Marcelo El pelón me ha entrado a echar gracias compadre Entonces muy pronto ya tendremos la presencia aquí en la cabina del sonido Aquí en la cabina del sonido Los Dillos La presencia de mi compadre Discos Marcelo Vamos a trabajar señores este tema La música de acordeón señores La música de Colombia La música que trae sus cerros Guacharacas Muiros Dice Oye Oye mero que esta voz a goles Dice Oye que chulo acordeón eh Listo Listo Oye que la gente de Santa María de Urbuacán El Dolomarino de la Mereza Sí, el Dolomarino de la Mereza Sí, el Dolomarino de la Mereza El golpe que dan los hombres Me mandaste a decir Que me estabas olvidando Me mandaste a decir Ay que me estabas olvidando Y te mandé por respuesta Que en otra estaba pensando Y te mandé por consulta Ay que en otra estaba pensando No me mandé los reyes El golpe que dan los hombres No me mandé los reyes El golpe que dan los hombres Yo tomo un chico del conilo ¡Ven a la cuerda, mi amor! 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 Santa María, Guaupec, Puebla, hola, hola, rico, rico, toma mi florida, salud, salud, ¡Gracias por ver el video! Tengo un dolor de cabeza, usted me quiere quitar Tengo un dolor de cabeza, usted me quiere quitar Tengo un dolor de cabeza, usted me quita Cuando no me vuelve a dar Cuando usted no me quita y cuando no me vuelve Ya sabes, manier, me quedan los hombres Sabes, manier, los reyes, me quedan los hombres Agárrense fuerte, compadre Agárrense de nuevo Agárrense de nuevo Señores, qué bonito es trabajar la búsqueda La búsqueda de Colombia, señores La música que jamás pasa de moda En verdad, vamos a continuar, dice Vamos a ver, damos de los temas ricos y sabrosos, señores Algo de la música, que hiciera historia Aquí con los millos, en sus mesas, señores Lo quiero dedicar especialmente a la gente que se encuentra conmigo en el chat Para Discomodio Florida, para el Pelón 16-15 Los buenos costardos deте, para el Pelógic 12-19 Por la parte de afuera Así como Doñanier Buda Hasta el mercado de Sant Cosme Lo 45 y 46 Para mi compadre Calambres y la madrige rom CT Sí señor, es donde el tema que nos dice, escucha esto, escúchalo, se fue, se fue. Oye, pero échale sabor, sabores, dice, para el pelón hasta León, Guanajuato, de Ciudad Cumbia, oye, venga el sabor. Oye, pero échale sabor, sabores, dice, para el pelón hasta León, Guanajuato, de Ciudad Cumbia, oye, venga el sabor. Sí señor, es donde el tema que nos dice, para el pelón hasta León, Guanajuato, de Ciudad Cumbia, oye, venga el sabor. Sí señor, es donde el tema que nos dice, para el pelón hasta León, Guanajuato, de Ciudad Cumbia, oye, venga el sabor, de Ciudad Cumbia, oye, venga el sabor. El tema que nos dice, para el pelón hasta León, Guanajuato, de Ciudad Cumbia, oye, venga el sabor. El tema que nos dice, para el pelón hasta León, Guanajuato, de Ciudad Cumbia, oye, venga el sabor. El tema que nos dice, para el pelón hasta León, Guanajuato, de Ciudad Cumbia, oye, venga el sabor. El tema que nos dice, para el pelón hasta León, Guanajuato, de Ciudad Cumbia, oye, venga el sabor. El tema que nos dice, para el pelón hasta León, Guanajuato, de Ciudad Cumbia, oye, venga el sabor. El tema que nos dice, para el pelón hasta León, Guanajuato, de Ciudad Cumbia, oye, venga el sabor. Cuando nació la Habana, la Guadira se me fue Y la vida se me fue Y con tu ra Quería mucho y mira Se me fue Y Guadira Se me fue Y cuando conoció Se me fue Y se me fue pa' Caracas Y se me fue pa' Cancún Y también el monstruo Y se me fue normal ¡Más a la gente! entre pelones, con el colorida Se me fue mi linda vida, se me fue, para la autua Se me fue, yo la quería mucho y mira, se me fue, con tu nal Se me fue, me equivale y tal indas vida, se me fue, va a girar Se me fue, se me fue, con tu pensad ¡Ya me fue! La vida Se me fue mi voz con nariz Mira, se me fue a La Habana Se me fue mi voz con nariz Se me fue mi voz con nariz Se me fue mi voz con nariz Cuando salió de mi casa Y fue a escuchar mi consejo Y fue a escuchar mi consejo Yo soy viejo La cabeza no pasa por igual, mira linda, mira Sebastián Luna, que la quería mucho y mira La Habana, que mi varita linda, mira Ya me fue, Luna Ya me fue Ya me fue Ya me fue La música con sabor, señores, la música que jamás pasa por ahora, señores Y quiero dedicar un día de los temas Para un personaje que ya se encuentra con nosotros Como es de compadre Penuca Mira compadre, como les digo Siempre tenemos ya la programación preparada Y en esta ocasión te voy a poner uno de los temas compadre Algo de la música que también fue Fue un cañonazo Fue un éxito A través de los equipos de audio En México y en la Unión Americana Ok, este es el tema que nos dice Las guitarras Las guitarras De José Feliciamo Os dice Toda la gente que lo manda al seminario Para el suminio de Sibrella Este suminio de Cóndor Dice Hasta la Unión Americana Oye ¡Más de la Unión Americana! ¡Me feliciamos! ¡Más de la Unión Americana! ¡Más de la Unión Americana! Recuerdo de tiempo viejo Cuando María Trinidad Bailé macho con un sombrero No cansaba en la vida Bailé macho con un sombrero No cansaba en la vida No cansaba en la vida Nucho el tamborero Con hazañas en burugas Al tambor ponía un pañuelo Y entonces lloraba Al tambor ponía un pañuelo y entonces yo no va a pasar Hay todo listo con planela, con la pata regalza Tomaba el tinto de panela y no botaba la mancha Hay todo listo con planela, con la pata regalza Tomaba el tinto de panela y no botaba la mancha Quieran debajo se gobe con una pata tesa, bailando la cumbia de los tubitos Por favor señores A la plaza el Tosumito Andrés Cabavilla se iba a cantar Y el Toto agarraba el pito Y el Toto iba a bailar Y a los tiempos se acabaron Y el Toto agarraba el pito de panela y no botaba la mancha Hay todo listo con planela, con la pata regalza Tomaba el tinto de panela y no botaba la mancha Y el Toto agarraba el pito de panela y no botaba la mancha Y el Toto agarraba el pito de panela y no botaba la mancha Y el Toto agarraba el pito de panela y no botaba la mancha Y el Toto agarraba el pito de panela y no botaba la mancha Y el Toto agarraba el pito de panela y no botaba la mancha pero buena gente que ya nos escucha a través de sonido vamos a trabajar señores rápidamente la buena música por parte de los niños es donde yo quiero mandar un saludo nada más y nada menos para Estrellita hasta la Magdalena Mechuca es donde tiene estuvo de manteles largos Estrellita hice para dedicarme socialmente también a la gente que bueno pues poco a poco ya se va a integrar en este cuarto de charlas y la gente que nos escucha por la parte de afuera nos dice oye oye compadre escucha esto tiene sabor y estilo oye este es el tema para los buenos costuderos de Antizapán lo dice oye compadre oye compadre oye compadre oye compadre oye compadre ¡Suscríbete al canal! 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 Este es el tema para dedicarme una más y nada menos a la gente de Orlando, Orlando. ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Ahora! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Juave! 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 La música es inolvidable, señores. La música se aprecia. La música se siente, se baila y se escucha. Señoras y señores, vamos a continuar, hola música en este programa, es donde yo quiero dar la bienvenida para Sergio y toda la gente de San Pedro Chihuahua, sí señores, vamos a aventar uno de los temas, vamos a aventar uno de los temas, ya que hace un trato mi compadre, no sé si haya sido el pelón o el peluca, ellos pidieron ese tema, y la verdad de las cosas, bueno, tarde pero ya lo tenemos acá en la mano, Vamos a escucharlos señores, nos dicen Y esto es el camino, y el sentimiento otra vez, el amor, y el alma, en la música ¡Selina! 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 ¡Susquistadora otra vez! ¡Tú no te vas! ¡Tú no te vas! ¡Tú no te vas! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No sé si soy feliz después de mí, o soy feliz estando contigo. Bien, tú vienes y luego te vas. Bien, tú vienes y te vas. Bien, tú vienes y luego te vas. Bien, tú vienes y te vas. Bien, tú vienes y te vas. Para todos los que se fueron, España, Italia, Estados Unidos, allá nos vemos. Es la música y el sentimiento, corazón. ¡Dios! Allá no quiero verme contigo, no sabes cuánto es tuyo, cariño. No sé si soy feliz después de mí, o soy feliz estando contigo. No sé si soy feliz después de mí, o soy feliz estando contigo. Bien, tú vienes y luego te vas. Bien, tú vienes y 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 te vas. La conquistadora, con cariño para ti. 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 Sabor a miel, tienes amor a caramelo, tiene pie Tienes amor a caramelo, tiene pie Sabor a miel, tienes amor como un imán Hacemos amor pregremos y, hacemos sabor a miel Sabor a miel, tienes amor como un imán Hacemos amor pregremos y, hacemos sabor a miel Una mirada que nada refleja, que sirve una carta que simplemente llega Este tema se lo quiero dedicar a cariño con gusto y amor Me gusta tus ojos, me gusta tu boca, me aloca, me aloca el roce de tu piel Este tema señores, este tema Vamonos señores a bailar rapidamente la música La música que arma ruedas señores, la música incomparable de los niños señores en este programa En donde yo quiero dedicarlo, especialmente a la gente bonita que nos acompaña Para Karina, hasta si, es la hija de Alicia, Karina, es la hija de mi sobrina, de mi sobrina En donde, desde aquí yo le mando un cordial beso a toda la familia Y a Ortiz Reyes, para Jenny que ya mero avienta el chamaco Sale señores, uno de los temas, al ritmo de la música, con sabor, dice Oye la música, con sabor, sabor, dice Oye la música, con sabor, sabor, dice Qw改ata es al gücón, y correda La música, con sabor, 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 sabor. � un brinón Y la gente se derrumba Cuando a sus primos Pane conmigo Pero solo hasta más Solo hasta más Adikini ¡Ahhh! 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 Y la matria Y el雁 ¡Ahhh! la panza ah 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 Mas te juan jua tus tu verbas Monéis con mi lugar Tu negocio con sąs Centrafel Centrafel Con la ciudad Cebuno La milla Ya es la ventana La universidad Las mares Chile Chib구나 Chib. Chile Oye Chib. Esta vale Es una fiesta Los nunfrances Los blandrales Los 5 Los heldites Meu Partimos ¡Los Mares de la San Nicolán, los Reyes! ¡Lo que es Sabor Mamá! ¡Bienvenido a la gente de la colonia Obrera! ¡Cantos Salto 13! ¡A la Cidad Fiesa! ¡Kikikira! ¡Sabor Mamá! ¡Sabor Mamá! ¡Sabor Mamá! Oye mi compadre, chaval Con la gala de Globo del Palminario Con el Lola Con el Lupe Con el Véteres Santa Marieta más grande Con los pillos Con la gala de Loma Loma es fuerte Con el Véteres 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 Loma es fuerte Con el Véteres Con el Véteres El Chombo Oye, buenos pueblos Los chicos de tercer sexo Ha hecho mal muy bien Con la gala de La Panamericana Feliz Siempre Con el Véteres Los villos y las piezas Los chagos de crecer Todos sonidos de reencuentro Mi señor, el compadre Emanuel, y el bonito reencuentro. ¡Oye, González! ¡Oye, González! ¡Dice para saludar para la ciudad menos! ¡Ah, cabrón! ¡Goye, González, compadre! ¡Madre Guarra! ¿Qué tal la clama, compadre? ¡A dónde están, ya abuelita! ¡Oye! ¡Oye, abuelitos, perconceras! ¡Vamos a la banda de la Pedra Pedil! ¡Oye, abuelitos! ¡Vamos a la banda de la Pedra Pedil! ¡Oye, abuelitos, perconceras! ¡Nos vemos en el próximo video! 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 Voy a contarles una historia rapidita Romance que viví con la bella Isa Quizá, melita, quizá, el mundo se oscura Era una noche limpiosa, había un gran cruce de coches Cuando vi una buena moza, me acerqué y fue La noche que... Al rato yo estaba allá, yo conversando Se me apareció el papá y me quedé disimulado Fíjame quién es usted y qué hacía aquí con mi chiquita Enseguida contesté, esperando la hora Huita, 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 hua huita Pude a contarles aquí una historia rapidita En Roma, con la bella Isa Melita, velita, velita, Issa, velita Pude la voz de mi abuela, pude la voz de mi abuela, chalaos Cruza, había un gran cruce de coches Cuando vi una buena moza, me acerqué y fue Las noches que fue, las noches que fue, las noches Al rato yo estaba allá, con el pollo conversando Se me apareció el papá Éxito de Gigante Virgo, señores Oígame quién es usted y qué hacía aquí con mi chiquita Enseguida contesté, esperando la hora A� homogé y mi compadre, Cali Rufa Agua, huita que el agua, huita Colombia, hua灯 O la hua, hua, hua Voy a contarles aquí una historia Con mi Florida Salud, salú, salú Con la bella Isa Cuando se me ponga muy fersa, eh Melita, quizá Tuelita Era una noche limpiosa, había un gran cruce de coches Cuando vi una buena moza, me acerqué y fue La noche que fue, la noche que fue, la noche Al rato yo estaba allá, yo conversando Apareció el papá y me quedé disimulando Fíjame en quién es usted y qué hacía aquí con mi chiquita Enseguida contesté, esperando la uva Uva, guauita Voy a contarles aquí una historia rapidita De los romances que viví con la belleza Melita Isa, Melita Isa, Melita Era una noche lluviosa, había un gran dulce de coches Cuando vi a una buena moza, me acerqué y mué Al rato yo estaba allá, con el pollo conversando Se me apareció el papá, y le decimos Y que hacía, chiquita, enseguida contesté Esperando el agua Sí, señor Mujita que el agua, Mujita que el agua, Mujita ¿Cómo se llama? Ella tiene usted ¿Cómo se llama? Soy Kaka, no multiplica nada Soy Kalea de la izquierda, la chiquita Soy Kaka, que me estoy mojando Soy Kaka, oye, te va la guava Soy Kaka, fuera usted de aquí Soy Kaka, que yo no aguanto más Soy Kaka, de la izquierda, la muchacha Soy Kaka Ven acá, chiquita, por fin que llegue a la tucha Usted no me dejó terminar, yo soy Kaka Kaneíto Kaka Kaneíto Kaka Puro disco 33 revoluciones, señores Kaneíto Kaleíto Kata Puro a ustedes de aquí Soy Kaka Soy Kaka Soy Kaleada, me estoy mojando Soy Kaka Soy Kaka Ven, acá está la chiquita Soy Kaka Furo Montificio Kaka Soy Kaka Ver a ustedes de aquí Soy Kaka ¡Este va la guava! Soy Kaka Coyito, los invito a dar una vueltecita en mi foco Tinguito foco, tinguito foco, tinguito Camina por foco tinguito Señores, señores, este tema, este tema yo toqué Hace ocho años, allá en la colonia Oazul En un baile de quería, o en un cierre de rey anual En donde estuvimos con la presencia de mi compadre Calilumba La Sangre Llama, Jesús Gutiérrez Vámonos, señores, vamos a continuar, señores Y yo quiero dedicar uno de los temas, una grabación A dedicarlo a mi compadre, sonido, sonido de su estorno De los hermanos Mario, sí, señor Vamos a continuar, dice Ahora el tema, señores, nos dice, nos dice Pachanga con salsa Pachanga con salsa Pachanga con salsa Yo quiero verlos todos gozando Gozando mi pachanga caliente Yo quiero verlos todos gozando Pachanga con salsa Mi pachanga caliente Muchachos no se queden parados Vamos, señores Vamos a vacilar el ambiente 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 Vamos a alucinar el ambiente Vamos a alucinar el ambiente Vamos a alucinar 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 Orgullo de mi nación Esta cumbia tropical Con su parvadear de vela El canto sentimental Paidén de cadera Con mi marzara Orgulando tu cintura Como tireras del mar Con la chata que a la modura Todos queremos bailar Al enrujo del tambor Esta cumbia tropical Orgullo de mi nación Si compadre Sabe que Tocamos la música para la gente La cumbia tropical ¡Cumbia! Esta cumbia tropical Con su parvadear de vela El canto sentimental Para el baile de cadera La sembra se ven pasar Orgulando tu cintura Como tireras del mar Con la chata que a la modura Todos queremos bailar Ya nos vamos señores Los jodos del tambor Esta cumbia tropical Orgullo de mi nación La cumbia homosexual La cumbia quartzig La cumbia motor La juzgue Tocamos la cumbia Les vamosая La cumbia La cumbia Bienvenidos toca ... Esto es el mando Esta cumbia vio a un hospital, con tu barba de arde vela, el canto sentimental, para el baile de caldera, la centra debe pasar. Sin dudas, como tienen hasta el mar, con la chanta que sonido meleco compadre, todos queremos bailar, con el ojo del tambor, esta cumbia será vital, orgullo de mi nación. Esta cumbia vio a un hospital, esta cumbia vio a un hospital, esta cumbia vio a un hospital, la cumbia vio a un hospital, con tu barba de arde vela, el canto sentimental, para el baile de caldera, la centra debe pasar. Esta cumbia vio a un hospital, con la chanta que sonido meleco compadre, todos queremos bailar, con el ojo del tambor, esta cumbia será vital, orgullo de mi nación. Cumbia vio a un hospital, con la chanta que sonido meleco compadre, todos queremos bailar, con tu barba de arde vela, el canto mental, para el baile de caldera, la centra debe pasar. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!